Señoras y señores, nuestros amigos de Estéreo Bolón han llegado a la cocina del Ecuador. Estefanía, ¿verdad? Yo siempre cambio los nombres y... Marco Antonio y Oscar. Perdón, Aran, yo tengo una memoria de esas malísimas. Nuestros amigos de Estéreo Bolón nos han traído algunas de sus especialidades. Cuéntanos, por favor, Estefanía, ¿cuáles son los platos favoritos de sus clientes? Muchísimas gracias, Esteban. El día de hoy les hemos traído los favoritos de nuestros clientes. En la parte de aquí les presento es un ceviche de camarón al estilo jipijapa. Jipijapa, buenísimo, buenísimo al toque de Estéreo Bolón. Y también les tengo por acá... A ver, a ver, mira, mira. Esta es una caja de nanitos verdes. Lindo, ve. Son nueve boloncitos perfectos para compartir en familia. Quedan perfectos para el casacito de la tarde, para compartirlo con sus amigos. Qué lindo. Tres de queso, tres de chucharrón, tres mixtos. Buenísimos, llenitos de sabor. Qué maravilla. Ahí estamos viendo, pero también hoy van a preparar un tigrillo. No, no seguiremos hablando de todas estas recetas. Ya vimos el ceviche, ya vimos este mix tan interesante. Pero, ¿qué van a preparar hoy día? El día de hoy les traemos un tigrillo con salsa de camarones al alquillo. Está buenísimo. Antes de dónde están ubicados, ¿la gente quiere ir a visitarlos? Ay, muchísimas gracias. Tenemos tres locales. Nos encuentran en el Valle de los Chillos, en la calle Río Zamora y Pasaje Sánchez. En Quito, en la Río Coca, 10 de agosto, Plaza Río Coca, local 9. Y en Ibarra, en la Rafael Sánchez y con Francisco Abonilla, en Yacucay. ¡Qué buenazo! ¿Cuáles son los ingredientes para este tigrillo, entonces, por favor? El día de hoy vamos a trabajar con el tigrillo con masita de verde, verdecito. Tenemos huevos, dientes de ajo, cebolla, camarones, crema de leche, vino blanco y especias a su gusto. Perfecto, entonces, ¿podemos hacer ya la primera parte? Quizá ir empezando esto, por favor. Maestro, adelante entonces. Hoy día se prepara un delicioso tigrillo. ¿Cuándo son los 9 con 49 en este Día de Reyes? Yo diría que uno de los reyes de los ingredientes de la cocina ecuatoriana, sin dudas, de plátano verde. Es un rey, nada que hacer. Todo poniendo a punto en este momento con nuestros amigos de Estéreo Bolón. Ingredientes en pantalla, si tienes mi negrita, por favor. Ahí ya lo van a poner, entonces. Vamos con ese primer paso de este riquísimo tigrillo. Atención, le voy a encender la cocina, a ver si no es bien lenta. A ver, es de acá y es de acá, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahora sí, y este de acá. Ahí va. Dale, power. Bueno, aprendemos a hacer un tigrillo riquísimo hoy día con todos los ingredientes que vienen a continuación. Tablita, si quiere, está por allá. Correcto. Y ahí pueden ver la masa de verde, la masa de verde, el verde ahí cocinado. Estefanía, ¿nos ayudas? Y ahí contándonos cuáles son los ingredientes. Bueno, nosotros hemos traído una premezcla de verde, para esto se cocina el plátano verde y en este caso se lo muele o se lo maja, como ustedes prefieran. En casita lo pueden majar con una masa o una piedrita. Vamos a ponerle a la masa un aliño, que pueden hacerlo, en este caso lo hacemos con cebolla larga, le hacemos con ajo, un poquito de caldito de lo que vayamos a hacer, si es pollo o el camarón, para que le dé sabor. Claro. Y vamos a ponerle un poquito de achiote, si es que les gusta, que quede pintocito, o si no, solamente un poquito de aceite para calentar el sartén. Perfecto, ahí pueden ver ustedes entonces. Más adelante arrancaremos ya la preparación, mientras vayan poniendo todo a punto, sacando todos y cada uno de los ingredientes de este riquísimo tigrillo. Compañeros, lamento decirles que el ceviche está timbrado. No. Ya lo compartiremos, compartiremos. Ya, gracias. Les voy a compartir, muy bien. Y en la cocina del Ecuador ya cabe a deslumbrado leyendo este menú de especialidades que tienen nuestros amigos de Estéreo Bolón. Hoy nos traen el riquísimo tigrillo y estamos listos ya para aprender a hacerlo paso a paso al estilo de estos expertos en el verde. Así es que, Estefanía, adelante, nos cuentas, por favor. Bueno, vamos hoy a comenzar haciendo un tigrillito. Ajá. Para esto, bueno, nosotros, como les había comentado, tenemos la masa prehecha. Ajá. A esta masa nosotros le colocamos un aliño, le colocamos un huevo y vamos a freírla en aceite, ¿sí? Correcto, entonces. Entonces, ponemos un poquito de aceite o de achote en el sartén. Correcto. Se viene, entonces. Hacemos el refrito, ¿no? La cebollita, el ajo. Muy bien picadito. Ahí va. Entonces, paso a paso usted aprenderá. Ahorita vamos a hacer la salsa de los camarones. Ya. Perfecto, entonces. Mira el verde cómo está, ¿no? Molido, rallado, majado, como usted quiera, para que quede finito, suave y cremoso principalmente, ¿no? El verde es una comida muy contundente, nos genera saciedad, es muy rico. Ahí va. Es súper rico. Vamos ahí, entonces. Este es el primer paso. Dele, power. Dele más power ahí. Eso, eh. Ahí va, entonces. A preparar este riquísimo tigrillo. Primer paso, este refritito con un poquito de achote para que le agarre color y sabor. Va a ir con salsa de camarones este tigrillo realmente muy bueno. Aquí le vamos a poner la masita que habíamos preparado con un huevo para que sea más suavecita. Perfecto. Miren usted, huevo completo. Sí, ahí lo mezclamos. Ajá. Sí, lo mezclamos bien y lo incorporamos al refrito que habíamos hecho antes. Espectacular, ahí puede ver, vean. Rico y sabroso. Buen plan para el desayuno, para la almuerza, buenazo. Sí, queda perfecto para desayuno, para almuerzo. Depende con qué la combines. Nosotros en nuestro local tenemos una combinación de salsas que le da la proteína al verde, ¿no? Puede ser de carne, de pollo, tenemos una de cangrejo que está deliciosa. También tenemos con camarones y también lo podemos acompañar con ceviche. Uy, con ceviche, madre mía. Correcto. Eso me agrada, eso me agrada. Entonces, ahí va el refrito. Ahí le dio paz. Es que está en bajito, ¿no? Permítame, le ayudo. Bueno, pues, esta cocina a mí me hace pasar unas... Ay, Dios. Ah, no, ya está. Ahí está. Sí, está en lo más alto ese de ahí. Muy bien. Listo, entonces. ¿Cuánto tiempo se le debe dejar, Estefanía, por favor? Aproximadamente entre tres a cinco minutos, dependiendo de la potencia de la cocina, para que pueda cocinarse bien el huevo y el verde se ablande. Perfecto. Sí, tenemos que ir aplastando para que se vaya incorporando todo. Y le vamos salteando o lo vamos friando poco a poco, mientras podemos poner a hacer nuestro huevito frito, para acompañar a los que les gusta con huevito o una tortillita de huevo. A nosotros nos gusta con unas buenas gafas, unos huevitos fritos. Bien, pues, entonces, más adelante veremos cómo se prepara esta riquísima salsa de camarón, que será el acompañante, el complemento de humedad, de brillo y de sabor de este tigrillo de nuestros amigos de Estéreo. Estefanía, nos cuenta, entonces, ¿cómo va esto? Bueno, después de que ya lo hemos dorado el tigrillo, queda súper doradito, le agregamos lo que nos gusta, ¿no? Un poquito de queso, quienes le gustan más el chicharrón, a mí me gusta mixto, entonces. Sí, sí, échale nomás. Ahí le echamos chicharrón. Échale nomás, con confianza. Lo incorporamos y lo podemos ya servir en nuestro platito. Buenas, asasos, los huevitos están ready también, como puede ver, lindos y listosos. Últimos toquecitos de este rico tigrillo. Y también irán a preparar una salsa de camarones, ¿verdad? Y justo, comenzamos con nuestra salsa de camarones, porque es mucho más rico el verdecito si lo acompañamos con algo jugoso. Exacto. Mientras le vamos poniendo aquí, lo vamos montando en el plato. Vea eso, mija. Marco está poniendo un poquito de verduras picadas, está con ajo, con pimiento, pimiento rojo, pimiento verde, para que le dé sabor. Perfecto. Le ponemos a este refrito, una vez que haya dorado un poquito el ajo con el aceitito, le colocamos vino blanco. Rico. Y el camarón para que vaya incorporando el sabor. Bien, el camarón se cocinará en ese vaporcito, también se mezclarán los sabores, aromas. Y el camarón condimentado al gusto de uno, ¿no es cierto? Sí, correcto. Rico. No, no. Ahí va. Listo. Esto igual toma poquito tiempo, porque como ustedes saben, el camarón se hace de inmediato. Se hace súper rápido, súper rápido. Correcto. Como esto. Ahí tiene la espatulita. Y viene la salsa. Ahí lo mezclamos, el camarón lo hemos alineado previamente, igual con un poquito de especies, algún condimento que a ustedes les gusta en su casa, salsita y un poquito de comil. Lindo. Lo dejamos cocinar, se incorpora y le agregamos la crema de leche para darle ese toque cremosito al tigrillo. Y esa humedad que tendrá esa salsa que va a ir mojando, esa rica masa de verde para tener un gran resultado. Mientras esto ocurre, sigamos viendo por acá. ¿Qué más hay, Estefanía? Por favor. ¿Qué hay por aquí? Bueno, como les contaba, nosotros tenemos diferentes salsas con las que podemos acompañar y que nos han resultado exquisitas. Por acá tengo una salsa de cangrejo, es un cangrejo encocado buenísimo, igual le da la textura suave al verde. También tengo aquí una salsita de camarones encocados, la que hacemos es alejillo, eso también es encocado, que queda buenísimo. Tenemos también salsa de carne que le gusta mucho aquí a la gente en Quito. Y salsa de pollo, un sabor típico de la costa, un sabor típico de la costa. Y con todos los accesorios necesarios, como puede ver usted ahí, todo lo que quiera y todos los acompañantes del ceviche tiene un color, déjenme decirle, increíble. ¿Cómo que está timbrado, miji? ¿Qué pasa, miji? Que ningún timbrado aquí ya está dividido. Bueno, ya quedamos en tercios del ceviche, caso contrario puede haber peleas por aquí. Entonces, la última, una instrucción última, Estefanía, ¿cuánto tiempo vamos a dejar esta salsita de camarón y esta? ¿Sobre qué va a ir o acompañado de qué va? Esta le vamos a acompañar al tigrillo. ¿Ya? Vamos a poner en el tigrillo al momento de que la salsita ya esté lista. Lindo. Demora aproximadamente unos 4 o 5 minutitos hasta que se reduzca un poco el vino y se incorpore la crema de leche. Ajá. ¿Sí? Perfecto. Y de ahí la colocamos en nuestro tigrillo y le ponemos tal vez un poquito más de queso para decorar. ¿Y ready? Sí, y estamos ready. ¿Dónde está Estéreo Balón nuevamente para la gente que les vaya a visitar, por favor? Estéreo Balón, por favor, nos pueden encontrar en Quito, en la Río Coca y 10 de Agosto, Plaza Río Coca, Local 9. En el Valle de los Chillos, en la calle Ríos, Amor y Pasaje Sánchez, Plaza del Carmen. Y en Ibarra, en Yacucalle, en la Rafael Sánchez y Juan Francisco Bonilla, diagonal a la pared de escalada, no hay a dónde perderse. Ahí pueden encontrar nuestros bolones. Tenemos cuatro tipos de bolones diferentes, la masa cada uno es diferente. Bolón de maduro, bolón de verde, de estilo sierra. Bolón pintón, que le gusta mucho también la gente, pintoncito. Y este apataconado, que está también bonito. ¡Qué madre mía! ¿Cómo que para arriba, negrita? Se acaba de cortar el intercom aquí, el apuntador. No te escucho. Dice, todos para arriba. ¿Qué te pasa, hermano? Está timbrado el de maduro con chiquiarrón. Está timbrado. Solo seis están timbrados de estos ya. El servicio también está timbrado. El tigriso también está timbrado. Qué pena con ustedes, muchachos. Mejor no bajen hoy, no bajen hoy. Listo, son las 10 con 33. Por favor, a este servicio final de esta salsa, Estefania. Cita de camarones. Rico. Ya lo habíamos preparado, la quilla está deliciosa. Uy, se ve. Y aquí lo decoramos. A mí personalmente me gusta ponerle un poquito más de queso arriba. Échale nomás. Entonces, yo se lo voy a poner. Échale. Y mientras esto ocurre, porque el tiempo nos come, nuevamente haré la invitación, por favor, que la gente vaya a ver a estos grandes emprendedores de mi país. Sí, muchísimas gracias. Nos pueden visitar en el Valle de los Chillos, en Quito, en Ibarra, en nuestras redes sociales, en todas estamos como Estéreo Bolón y en TikTok como Estéreo Bolón Oficial, para que vean todo el contenido, todas las promociones y las sorpresas que tenemos cargadas este nuevo año. Vamos a tener nuevos platos, nuevos sabores. Para toda la familia está increíble. Por favor, en Quito, en la Río Coca y Avenida 10 de Agosto, en el Valle de los Chillos, en la Avenida Zamora, y Pasaje Sánchez y en Ibarra, en Rafael Sánchez y Juan Francisco Bonilla, les invitamos. También si gustan información, nos pueden escribir al WhatsApp, 0989-345-246. Desde ahí les mandamos toda la información a los locales. ¡Un aplauso! ¿Qué les dice? ¿Qué no hay porque está tembrado? ¡Ah, sí, es el mejor posuelo para dividir! ¡Muy bien, muchísimas gracias, chicos, por haber estado junto a nosotros el día de hoy! Gracias a cada uno de ustedes por haber estado también junto a nosotros hoy. Gran programa, les enviamos un abrazo grande. ¡Este es su cuchara, Kari! ¡Este es su cuchara para que le guste, por favor! ¡Venga, ven!